María Pía, La Carlota y Mario vuelven. Muy buenas tardes a todos. Comenzamos con el ánimo arriba. Cuántas aventuras y cuánto talento en este estudio, la verdad. Cantidad de secuencias y franquicias. Pero no vamos de bajo, no nos regresamos. No nos regresamos de esta manera, claro que con todos. Este fin es 12 de febrero. Mande quien mande. Nueva temporada. Pero ellos no estarán solos. Mande quien mande. Este lunes hablaremos de todo en Mande quien mande. Mande quien mande. Este lunes a la 1 y 40 por América.